Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscándola que se enamora para hacerla sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejas y me dejando sola y triste, hombre Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber Traicionero, no me importa lo que tú me quieras Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras Traicionero, de mi vida fuiste pasajero Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa pa' nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maleficante Traicionero, de mi vida no es tan fácil Traicionero, de mi vida fuiste pasajero Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras Mentiroso, solo quiero que de amor te mueras